Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Otras primaveras Habrán en mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Y si alguna vez Al pasar el tiempo En algún recodo de tu sola vida Tú te propusieras Regresar conmigo Tenlo por seguro Que si me lo pides Volveré atrás Hacia lo perdido Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Nuevas ilusiones Allí yo estaría Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Nunca Que a ti Olvidarte nunca Olvidarte nunca Nunca Si rué contigo Y ya Sobre Tipper